1 2 4 4 5 5 6 10 10 11 11 12 12 13 30 segundos, vamos, vamos que cae, vamos fuerte, 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 vamos, eso, vamos, con ganas, con ganas, dale, dale, que es la última, dale, que es la última, un pecho, dale, últimos 15, dale, 10 segundos, 9, 8, 7, dale, dale, con ganas, 5, 4, 3, 2, tiempo, toma,